Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso con la revisión del episodio número uno de esta sexta temporada de All Stars. La coneja se me va a unir en la segunda revisión, así como en la de España, porque anda un poquitico ocupada con cosas profesionales, pero sí va a estar acá nuestra coneja querida. De momento, soy yo solo por hoy, la cochina. Comenzamos. Como todo inicio de temporada, lo primero que tenemos es el entrance de todas las concursantes al World Room y vamos entonces rápidamente a ver qué tal lució cada una de ellas. La primera es Akira C. Davenport, la cual para mí ha entrado espectacular. Esta mujer siempre nos dio mucha elegancia, nos dio siempre una presencia de que, o sea, ella cuando se paraba en ese stage había que mirarla. Pero es increíble cómo tú llegas a un punto de perfección tal que a veces el público se pregunta qué más va a hacer esta mujer para elevar lo perfecta que ella es. Y nos ha demostrado que siempre hay una manera, porque ella con este look subió muchísimo más la vara en comparación de lo perra que ella era. Y aquí cada cosa me encanta. Está todo lindiesísimo, caro, lleno de detalles. Se ve que es una obra de arte. Esto de verdad que es algo fuera de este mundo. Yo creo que es de lo mejor que he visto en mi vida. Jiggly tuvo una entrada muy Mujeres, el pelo espectacular. Creo que fue lo que más a mí me llamó la atención de todo. Me encanta cómo se ve, me encanta cómo ha cambiado desde su temporada. El outfit no digo que sea barato, porque eso puede ser una pieza probablemente de mil dólares en una tienda de diseñador. No es pobre, lo que pasa que no es como para Drag Race. Esto es algo espectacular, con lo que yo definitivamente me iría al mejor club de toda la nación, pero no sé si lo utilizaría para hacer una entrada en Drag Race. De todas formas, a mí me gustó, pero sí, aunque sea una lentejuelita. O sea, no me molesta el look. Lo que me molesta es la simpleza que tiene, digamos que al menos en lo que es el aspecto del brillo. No hay un aplique, no hay una piedra, no hay un canotillo, no hay una lentejuela, pero se ve bien, se ve bastante chula. Jan llegó espectacular, muy cómoda. Es como si ella dijera, por si acaso nos ponen a hacer algo en lo que tengamos que valer verga. Pero sí me gustó mucho el diseño. Es como esta mezcla de K-pop, de muñequito manga, pero al mismo tiempo con un poco de sadomasoquismo. Yo lo adoré. Muy buen pelo, súper trabajado y estaba bastante bien para hacer un entrance look. No le podemos pedir más. Sencillamente estaba muy correcto. De Raja, adoré el outfit completo. Creo que está también cumpliendo las expectativas de un entrance look. A mí me gustó mucho. Yo creo que la selección de este malva claro, de este malva lila con el azul intenso, se ve muy bonito en pieles oscuras. Las botas las adoré. Me encantaron. Me imagino que le hayan hecho todo ese trabajo. Y en general fue una propuesta bastante interesante. Lo que más también me gusta de Raja es que ella se ha mantenido, digamos, como que bastante fiel físicamente a como cuando grabó su temporada. Trae los mismos dientes, no tiene los labios a reventar. Por lo menos seguimos viendo a la misma chica, digamos, como que de pueblo que conocimos en su temporada. El look de Ginger Minch no había por dónde salvarlo. Esto era de verdad una cosa muy asquerosa. Incluso es que ni el pelo, porque no siento que iba con el resto de la propuesta. Si tú te vas a poner un look así, ya termíname todo. Dame un poco de fantasía, un poco de maquillaje fantasía en el rostro. Ponte un pelo más llamativo. Pero esta mujer ha salido literal como vestida casi que de un sapo de dos cabezas. Y no hay por dónde verle lo bonito, lo atractivo a esto. Yara se veía correcta. No es nada que ya no hayamos visto anteriormente. Pero la forma de entrar fue tan icónica que por eso sencillamente la amo. Y la construcción, pues, algo muy de Puerto Rico. Muy que les gusta hacerse a la gente de allá. Pero no lo veo mal. No lo veo mal. Creo que está bonito y no está mal para entrar. Para mí sí que se veía de verdad espectacular. Adoré aquel pelo. Sabrá solo Dios cuánto esa mujer pagó por esa peluca. Al menos que se lo haya hecho ella. Pero si ustedes se fijaron, señores, las bolas eran, o sea, literal, como una soga de estas de cruzar un puente en Indiana Jones. Era kilométrica. El maquillaje bonito. Se veía muy bien. En esta entrada, ella estaba de verdad hermosísima. Quizás un poco lenta, sacándose el vaso de leche y la galleta. Pero en general estuvo muy bonita su entrada. A mí la verdad fue de las favoritas. Pandora Box tenía el maquillaje correcto. Creo que muy de su época. Las dragas que comenzaron cuando esta mujer empezó su carrera. Todavía hoy en día mantienen ese estilo de maquillaje. No se le ve mal. Está natural. Una señora que se ve que ya tiene años, no los esconde. Su pelo muy bonito, muy bien peinado, sus onditas cuidadas. No había freeze. Se ve bastante elegante. Muy diferente a las propuestas que ella nos hacía en el pasado. Se ve no cara, porque es una lentejuela. Pero sí está limpia, exacta, precisa. Nada sobra, nada falta. Fue una propuesta muy inteligente. Scarlett Envy llega como siempre dándonos rostro. Yo de verdad no recuerdo una cara tan épica, tan icónica como la de esta mujer. Hay mucha gente bella que ha pasado por Drag Race, pero esta mujer tiene la cara de la cara. Qué fucking bella. Dios mío, es increíble. La selección de colores, muy bonita. Adoré el detalle de así del mega sombrerón, como diciendo pequeñas cosas. No, mi vida, aquí todo es grande, como el hueco de mi culo. A mí la verdad me gustó mucho. Y sobre todo su rostro. Es que solamente con esa perra cara yo no necesito ver más nada. Ya con eso me conformo. Serena Chacha entró espectacular. Creo que fue muy inteligente de que ella haya entrado así desde cero dándolo todo. Yo sigo pensando que ella estaba consciente de que le iban a mandar a la verga enseguida. Por eso ella aprovechó cada momento. Adoré el pelo. Un maquillaje muy bueno. Su look muy icónico, muy bonito. Me gustó la referencia que hizo España, pero sin embargo no veo que tenga sentido con la presentación que ella traía o de dónde venía. Porque una centroamericana, honestamente, yo no sé por qué tendría que decir y olé. Sonic muy perra, dando cara, dando cuerpo, dando muy years. Ella lo que a mí me gustó es que entró un poco más provocativa. Ella entró como chica, como mujer trans, hermosa, preciosa que es. Pero aún así le dio ese toque de tabla, de escenario. No salió con un vestido de ir a buscar el pan como Jiggly. Sonic se veía muy bonita. El corte de pelo le iba muy bien con su cara, que está bien cuadrada, bien definida, muy chula. Muy lindo el detalle del gorro. Hermoso cuerpo. Todo combinaba. Estaba sexy, segura. O sea, estaba muy perrona. Ella es una persona que es muy perra, que tú la ves y te impacta. Trinity K. Bonet entró muy ella. Así tú siempre te la encuentras, siempre en este estilo. Pero se ve bien, se ve cara. A mí me dio esta referencia como de las esposas de los futbolistas, de los basquetbolistas. Todos estos reality shows que salen en la televisión se veía bastante bien. No creo que había una mala silueta, mala figura o mala selección del outfit. Estaba muy correcta, muy ella. Así le gusta vestirse. Lo sabe vender muy bien. Y la verdad que no tengo nada. Es que en general yo creo que más allá de Ginger Minch, cada quien hizo un trabajo bastante decente. Yo adoré el cabello de Eureka. Cuando esta mujer entró, a mí me dio vida. A veces utilizamos estas pelucas que tienen mucho volumen, pero aún así se ven huecas. Y esto se ve que aquí había mínimo cinco pelos probablemente. El maquillaje estaba bien. Eureka es una persona que se conoce muy bien su cara. A mí me gustó mucho todo el vestido, la silueta que utilizó, el estampado. Saben que odio los estampados. No me gustó para nada, pero en general estaba bien. Esta es otra mujer que se conoce muy bien su cuerpo, que se sabe proporcionar como nadie. Ella siempre que sale, ella sale dando un cuerpo épico porque se conoce bien. Dónde tiene que poner, dónde tiene que quitar y jugar mucho con proporciones. Y adoré, creo que de hecho de todos los mini confesionarios de al inicio, este fue para mí el que definitivamente más me viví cuando ella dice que cogió los labios de All Stars. Dando chuchis, burlándose de cómo todas llegan inyectadísimas a ser el All Stars. Y eso me gustó mucho porque ella se supo mofar, burlar de eso. Y para mí fue de verdad súper épico. Fue mi saludo de todas favorito. Hago mi entrada triunfal porque RuPaul me invitó, porque soy su amiga personal y he ido a los cumpleaños de todos sus hijos al World Room para anunciar de que vamos a hacer el Reading Challenge. Mucha gente lo hizo espectacular. Hubo gente que dio pena ajena. De todas formas, también esto se edita mucho. Recuerden de que cada una prácticamente lee como mínimo a cinco diferentes. Pero ellos te ponen como que leyeron a una, a dos. No, ellas leen a más personas. Sí sé que no se leen todas. Digamos que le toca a Kiria. A Kiria no va a leer a las otras doce. Mínimo le dicen lee de cuatro a cinco, puede que hasta seis. Pero aún así ellos no ponen todas las que esta mujer leyó. Ponen una o dos. Y si ni una o dos se pueden salvar, es porque entonces bien malo que lo hiciste. También puede que haya habido un chiste bueno, pero para ya ir justificando, lo quitaron. Al final, que ellos aquí ponen lo que les sale del bollo. Solo dos personas más o menos por ahí que fueron las que dieron asco. Yo, por ejemplo, no me reí con a Kiria. No me reí con Serena Chacha. Hubo mucha gente con la que a mí me dio mucho cringe. Incluso hasta Silky. Adoré como Ginger Minch las leyó, las destruyó, las hizo verga. Sobre todo cuando le dijo a Silky que tenía el culo delante. ¡Ay, me morí! Y así nos vamos a los talentos. Un reto que en general se me hizo un poco aburrido. Ya que demasiada gente cantó. No vi diversidad. También tenemos que entender de que esta es la primera vez que hay trece perras en un All Stars. So, muchas van a ser reiterativas. Pero de todas formas, creo que más gente pudo haber explotado la comedia. O quizás una actuación, una dramatización, un spoken words. Creo que más gente pudo haber hecho, no sé, malabares, algo. Pero no que me salga de trece, casi nueve perras cantando. Encima cuando no cantan. Encima cuando las canciones son una verga. Cada una que hizo algo diferente, yo lo agradecí tanto. Porque fueron casi que el respiro a la vista de toda la verga que estábamos viendo. La primera en salir es Jan, que presenta su canción Jensesy, que está ya disponible en todas las plataformas. Jan se veía muy perra. Esta niña, yo no sé por qué le tiran tanta verga cuando es una persona muy limpia, muy prolija. Yo siempre veo a Jan como que para ella es inaceptable errar, equivocarse, cagarla. Jan es una gente muy perfeccionista, que se encarga de cada mínimo, ínfimo detalle para la hora de cómo ella se va a ver. La canción no estuvo mala. Ella, yo no sé si cantaría en vivo o si hizo playback. Para mí que ella dobló, quizás utilizando su voz por encima, pero lo vi como que sonaba muy limpio. Pero ojo, no quiero decir de que ella no haya cantado. A lo mejor cantó por encima del track. De todas formas, esa nota que alcanzó al final a mí me llevó a la estratosfera. Yo adoré el talento. Esta niña de verdad se ve que vino con todo. Muy agradecida por lo que hizo Jan. El de Pandora también lo agradecí. Sale, hace una canción, pero por lo menos tuvo ese valor agregado. Le puso algo, elevó su número. Ella no salió, ella no salió como una pendeja. Hacer la canción y hacer el ridículo también aprovechó mucho la comedia. Ella nos dejaba saber quién era ella, tanto en su look como en la letra de lo que estaba cantando, como gesticulaba y vendía el tema. Y encima de eso, haciéndolo campi, haciéndolo humorista. Era como un stand-up comedy, pero musicalizado. Para mí fue muy bueno y súper épico el momento en el que se empezó a ordeñar las tetas. Creo que de verdad fue muy buena su propuesta. Ella aquí de verdad dejó puestos los puntos sobre las ideas en el sentido de que ella dijo hoy a mí, por lo menos de aquí, nadie me saca. Viene el primer desastre, Jiggly Caliente. El pelo icónico, lo quiero. Dime, mujer, ¿dónde compras esas pelucas? Se veía bastante bien, era una cheerleader, pero de ahí para allá, ¿qué más? Ella de momento cogía estos acelerones que yo dije, oh, va a partir con la coreografía. Nunca llegó. La canción era una mierda. El tema, la verdad, no me gustó. No me gustó lo ayer demasiado vacío, pero encima de eso, Jiggly dio asco, dio pena ajena. Jiggly no hizo nada. Era como cuando te quedas esperando, es ahora, es ahora. Y ese ahora nunca llegó. Se acabó el número y yo dije, ¿qué? A la verga. Y encima de eso, tener los huevos de hacerlo en tenis deportivo, no, mami, no. Tú eres una falta de respeto. Sonic se veía divina. Qué pelo, qué cara, qué cuerpo, qué sensualidad. Ese vestido épico. La canción estaba ok. No era un gran tema. Ella no tiene la gran voz, pero cumplía. Y encima de eso le dio este toque muy levantaverga. Yo creo que a cualquier hétero o a cualquier persona allá afuera que le guste utilizar el rabo con esta mujer en pantalla, se le iba a poner como punta de cañón. Muy sensual, muy bonito, muy limpio. No fue nada del otro mundo, pero también ya nos dejaba saber. Perra, voy a mí de aquí. Tampoco me dan el sachet y te vas. Raya estuvo interesante. O sea, venderte la ilusión casi como un número de magia, pero llevado muy al drag de que en un minuto te voy a hacer un vestido. Yo agradecí porque fue diferente. Le puso su toque de comedia. Fue algo bastante divertido hacerse un mini vestido de coctelito así de resolver rápido. Pin pum club en un minuto. A mí la verdad me llamó bastante la atención la propuesta. Por lo menos si no fue mi favorita, sí le agradecí lo diferente que fue de muchas otras. Y además de que lo logró, que por lo menos le salió. Ahora, creo yo de verdad que ella se hizo ese vestido en un minuto. No me parece. Además, encima de eso, si ya tú estás desnuda o vendiendo la ilusión de que estás desnuda o al menos en ropa interior. ¿Cuál era la necesidad de irse detrás de la corrediza? ¿Para qué se fue? ¿Por qué no se puso el vestido ahí delante de todo el mundo? ¿Para qué irse a esconder? Si igual ya estabas desnuda. No veo, no hay sentido para qué se fue a esconder. A mí se me hace que es que ella nunca llegó a hacer el vestido en un minuto. Ella tiró esa tela y se puso uno que tenía escondido ahí atrás. Aquí ya se veía muy bien, muy perra, pelo, cara, cuerpo, ropa, buena propuesta. Pero igual, una canción totalmente vacía que no decía nada. Ella no enriqueció el escenario, solo salió ahí a hacer un marcar de un ocho. Ella no es una bailarina, no es una persona que te diga así como que wow, qué perra. Y creo que ella pudo haber hecho algo mejor. Pero no esto, no esto. Lo de Trinny K. Bonet, yo señores de verdad que no me lo puedo creer. Lo comenté ya con anterioridad en otro momento, en otro video. A mí se me hace de que esta mujer la obligaron a que hiciera el stand-up. Yo sé que esto es algo que ella jamás se le hubiera ocurrido. Esta mujer canta y no lo hace mal. Baila como nadie, es muy perra bailando. Y a mí me extraña de que ella ni haya cantado ni haya bailado. Una comedia, un número de stand-up comedy, de verdad que yo dije no. Esto aquí tiene que ser que ella la obligaron a que lo hiciera. Y ella sabía, ella estaba consciente desde que salió de que ella iba a valer verga y que iba a ser Baron de cabeza. Eso para mí yo creo que era ya una realidad en su mente. Muy malo, muy malo. Y Ulrika se veía espectacular. Yo sé que no hay forma humana de que ella hubiera ido a parar al Baron. El maquillaje es muy lindo. Obviamente, como siempre digo, se conoce el cuerpo. Aquella cintura se veía así. A pesar de lo grande que está ella, el vestido icónico, muy caro, harto en perlas. Se veía muy rico de dinero. Y después de utilizar este proyector y justo enfocarlo en toda la salla del vestido que casi se llevaba al escenario completo, encima de eso, ella le hace este homenaje a la madre que lamentablemente perdió la vida recientemente en tiempos duros de la pandemia, ella hubiera utilizado o no el tema de perder su madre. Igual yo creo que en general hubiera pasado a la próxima semana, que no había lo suficiente como para quererle joder el desempeño en este primer episodio. Yo lo digo y lo repito y no es matraca mía. Lo digo y lo repito y no es matraca mía. Lo digo y lo repito y no es matraca mía. Ah, Scarlett Envy fue para mí el mejor. Un tema burlesque, le quedó limpio, bien ejecutado. Tuvo la oportunidad de hacer reír encima de eso. Yo amé cada segundo de su entrega. Cuando ella hizo aquella burbuja gigante en forma de puente, cuando hizo la de las manos, todo el número fue muy creativo, fue muy entretenido. Fue para mí de verdad el más complicado de todos. Yo creo que a esta mujer le han robado a mano armada. A esta mujer se la metieron sin condón y sin vaselina. Dios mío, qué horror. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Nos toman como que de estúpidas? Yo todavía quiero entender por qué a Silky la destruyeron tanto cuando esta mujer fue de las que cantó, pero no dio asco. Pero aún así cantó limpio, no desafinó. No, sí pasó, digamos que un poco de una voz a otra, pero aún así se escuchaba bien. Además te sale tocando un fucking piano, algo que no todo el mundo puede hacer. Y le dicen tanta verga en las devoluciones. Es como que yo veo ya este storyline creado para hacer verga a Silky sí o sí. Porque la están llevando del pelo y corriendo. Pónganse la mano en el corazón. Esta mujer no lo hizo tan grave como para la devolución tan cochina que el jurado le dio. Eso fue para mí de verdad muy irrespetuoso. Porque te estás burlando de una gente que estudió para aprender a tocar piano. Te estás burlando de una gente que te está haciendo algo que no todo el mundo puede. Y te estás burlando de una persona que honestamente no estuvo mal. Y aún así la hacen ver como casi que lo peor de la semana fue para mí de verdad algo muy bajo, de muy bajos instintos. Serena Chacha, los pelos que tenía puestos allá atrás, ayudándoles a enriquecer el escenario, no eran para mí los mejores. Yo no sé si hubiera hecho algo así, ayudaba al stage, a la puesta en escena. No serían las mejores pelucas. No sé para qué lo hizo. Quiero entender que el talco que se vio saliendo de uno de los pelos era haciendo referencia a que siempre uno utiliza, por lo menos cuando la peluca es nueva, el talco para quitarle un poco el brillo. Porque el talco le quita esa crudeza, ese look tan plástico al pelo, sobre todo cuando es sintético. Y creo que para eso fue, aunque mal logrado, pero por lo menos vi que salió el talco, ¿no? Ella se veía muy bien. Yo la vi limpia, exacta, precisa, concisa. No estuvo mal la coreografía. Me hubiera gustado que explotara más el Chacha. Pero en general creo que no fue la peor. Hubo gente que estuvo peor que ella. Yo me lo disfruté más que a Kiria. Yo me lo disfruté mucho más que Jiggly mil veces. Lo que a mí todavía me deja como que con la duda de qué fue lo que pasó, que a esta niña la mandaron a la verga para el Baron. Porque no veo que lo merecía. Creo de que aquí tuvimos otro robo. En el sentido de que no fue la mejor, pero tampoco fue que nos vomitamos con lo que ella hizo. El número de Ginger Minch a mí me gustó. Fue una persona que sí, cantó como miles, pero creo de que la letra, desde lo que era la composición, la letra tenía mejor sentido. Había un mensaje, por lo menos rimaba. Y no estaba fea. Creo que ella se veía bonita, estaba bien lograda. Adoré cómo decoró el escenario. Yo no sé si eso se lo pondría a producción, si ella lo pagaría con su dinero. Pero yo en general sí creo de que fue una propuesta inteligente. Ya ella una vez en el All Star, cuando fue la primera vez, ya ella cantó una balada. Socia quería volver a cantar, pues obviamente yo sí esperaba de que fuera con algo así, más arriba, más movido. Pero hubiera preferido de que ella fuera de las que hiciera comedia, porque yo sé de que ella sí nos hubiera podido hacer reír. El de Yara Sofía me gustó, me dio risa, lo encontré interesante. Es algo que nunca jamás hemos visto. No, no de la misma manera, pero Vende la Creme también hizo mucho esto de utilizar el recurso de las tetas colgantes. De todas formas, a ella sí le quedó bonito, pero de todas formas, en general cumplió, estuvo entretenida. Ella tiene una personalidad que se gana el corazón de todo mundo. Aún así, ¿merecía ella ganar? No. No fue malo, no fue tampoco como para que le fuera mal en la noche, pero ella no merecía ganar. Lo de ella estuvo bien. Tú me la pones en el top y yo te lo acepto. Pero ahí quien debía de haber ganado era Scarlett Envy, sí o sí. Para el Baron va Trinity, súper merecido. Esto no había cómo salvarlo, pero con ella se va Serena. Y aquí estoy también en desacuerdo. No hay forma humana que a mí, por mucho que piquen, corten y editen, a mí me puedan demostrar con razones fuertes de que Serena fue la peor. Y entonces yo no veo cómo ella puede quedar en el Baron cuando no lo merecía, honestamente. Es como que ya estaba preparado para que así fuera. Pero bueno, Yara gana la semana, le dan su premio, entonces tiene que irse a Lipsyn para ganar la propina del episodio, que son 10 mil dólares. Y ya también en caso de que ella gane, pues como ustedes saben, le toca entonces expulsar a alguien de la competencia. Le ponen una Lipsyn Assassin. Este año no hubo de momento ningún cambio drástico en cómo se juega el All-Stars. Es muy similar, casi idéntico al del año anterior. Y bueno, pues le traen a Coco Montreux, quien con tres apariciones en RuPaul aún no aprende a maquillarse para cámara. De todas formas, se veía muy chula la tía. Creo de que el outfit estaba muy ella, muy enriquecido, muy Las Vegas, muy diciendo, mira de dónde vengo. Mírame, ya tú sabes dónde vivo en Las Vegas. Lo hizo mejor que Yara. Yara, creo que estuvieron ahí. Las dos no hicieron espectacular, pero las dos tampoco hicieron mal. Yo creo de que estuvo ahí como que, ok, estuvo bien. Pero yo no sé honestamente a quién le hubiera dado el win. Para mí me entretuvo más Yara. Pero he visto que mucha gente dicen que no, que Coco le gustó más. Yo no vi a Coco mal, pero yo creo de que Yara como que vendió un poquito más con locura la canción. Igual perdió, le dieron el win a Coco. Y así Yara pierde la oportunidad de echarse al bolsillo 10 mil dólares. Por lo tanto, lo pasan para la próxima semana. Así se convierte entonces Serena Chacha en la primera eliminada. Para sorpresa de todos nosotros. Como ya posteriormente pudimos ver, la elección de Yara había sido Trinity y no Serena. Sin embargo, todas las compañeras pensaron de que Serena era quien merecía despedirse. Y como ganó Coco, pues entonces así pasó. Serena se va y entonces Trinity se queda para contarlo una semana más. Aunque ya teniendo el ojo muy puesto en Yara porque se siente traicionada. Yo no lo creo así. Yo hubiera hecho lo mismo que Yara. Yo saco a la que me va a dar problema, a la que yo sé que me puede mandar a la verga. Y además, ella tuvo una experiencia más rica en su momento. Porque ella llegó bastante decentemente lejos en su temporada. Pero Serena, que no tuvo la misma oportunidad, yo creo de que sí es alguien que nos hubiera gustado verla más. Pero yo estoy con Yara y sí confío en la decisión que tomó y la veo bien. La veo justa que yo si hubiera mandado a Trinity a la verga y qué pasó. Si además, para colmo, por desempeño fue la peor. Más allá de lo que hizo en el pasado, más allá si es talentosa o no, o si es una amenaza o no, por desempeño. Tenía que haberse ido porque es que sí fue la peor de la noche. Creo que el programa va bien, va espectacular. Veo algo fresco, veo mucha personalidad, veo mucho entretenimiento. Veo que se va así el tiempo de rápido porque hay mucha gente que son de garras, muy leonas, muy perras. Yo adoré la temporada. Creo de que han traído un caja espectacular que más allá de si sean buenas o no, duraron mucho o poco. Es como que no importa cómo hayan hecho en su temporada, tienen personalidades imponentes, fuertes. Al punto que la que más se duerma se jode porque no queda en cámara como Pandora, que sabemos que está ahí porque la estamos viendo en el reto. Pero fuera de eso, tú más nunca le ves el pelo a esta mujer. Pero muy buen inicio de temporada. La temporada rompieron fuerte, rompieron con todo. Adoré, 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 más allá de los robos que hubo. Pero sí, veremos grandes focus y grandes robos y grandes violaciones no autorizadas en este Alter 6. Creo que definitivamente eso nos lo dejaron muy claro desde esta primera entrega. Vamos a ver qué pasa de todas formas en los episodios posteriores y vamos a seguir disfrutando de el show. Gracias por haber pasado. Soy Anika Leclerc. Te doy gracias por mirarme y te espero muy pronto con la revisión del Blue Ball, el episodio número 2 con mi hermana del alma, Génesis Fox. Nos vemos. Bye.